What's up freestyleros y freestyleras, hemos introducido los nombres de los 16 participantes de Freestyle Master Series en el simulador de eventos de TodoBatallas. Les vamos a dar probabilidades a cada uno de ellos y vamos a simular todas las batallas para ver quién en nuestra Predic Virtual quedará campeón de la final internacional de este año. Así que vamos allá. Y por cierto, suscribiros, activad la campanita y dejad mensajes bonitos y fotos de vuestros gatitos. Vamos allá, vamos a simular los emparejamientos. Lo primero. ¡Pakapam! ¡Uh! El evento se abre con un Sweet Pain contra Maritea, un Chank contra Clan, un Gazir contra Cacha, un Mecha contra Letra, un Lobo Estepario contra Acertijo, un Mena contra Chuty. Este no me gusta mucho. El menor Nitro. ¡Uy! No me gustan mucho los emparejamientos. ¡Vaí este loquillo! Demasiado emparejamiento yo lo repetiría, ¿eh? Yo lo repetiría porque no creo que se den. Me parece muy poco probable que se den tantos batallones, tantas batallas entre ellos. Me creo muy poco este bracket. Vamos a simular de nuevo. El menor letra, Gazir, Lobo, Valleste, Maritea. ¡Ay! Mecha, Acertijo, Chuty, Sweet Pain. ¡Joder! Nitro Clan, Menak Chan, Cacha, Loquillo. Bueno, este está mejor, ¿eh? Este está mejor. De Florentino el sorteo simulándolo de nuevo. Que había demasiadas batallas entre colegas. Salen muchas entre paisanos, ¿eh? ¿Otro? ¡Venga! Tercero va la vencida, ¿eh? Valleste, Lobo, Loquillo, El Menor, Letra, Chuty, Gazir, Cacha, Menak, Nitro, Maritea, Chang, Clan, Mecha, Acertijo, Sweet Pain. Vale, aquí solo hay una batalla entre compatriotas. Aquí solo hay una. Entonces, probabilidades, chicos. Valleste contra Lobo. En México. Para mí, 70-30 mínimo. 80-20 incluso, te diría. 80-20 Lobo. Vamos a darle y gana Lobo Estepario a Valleste en la batalla que abre el día. Además, Lobo como local. Loquillo contra El Menor, chicos. Buah, batalla rarísima, ¿eh? Batalla rarísima, ¿eh? No tengo ni idea, ¿eh? Yo diría 60-40, ¿eh? Para El Menor. No me parece tan favorito. Me parece un poco counter, ¿eh? Parece que Loquillo es un poco counter, ¿eh? Del Menor en México, tal... No lo sé, ¿eh? ¿Cómo lo veis vosotros, la probabilidad? 70-30. Vale, pues un poco más. Y la ruleta dice que... ¡Loquillo! Loquillo con solo un 30% de probabilidades en una ronda tremenda de 4x4 termina desquiciando al Menor diciéndole que es más bajito que R2 de 2 de Cuclillas. Primer batacazo del día. Primer batacazo del día. Letra contra Chuty. ¡Buf! 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 Yo diría 60 o 70 Chuty. Pero ahí, ahí, ¿eh? No tanto, ¿eh? 60 igual, ¿no? 70 Chuty, ¿no? 90 Chuty, 70 Chuty, 90 Chuty. Lo veis muy claro contra Letra. Yo a Letra lo veo, ¿eh? Con alguna probabilidad de dar la sorpresa. Yo le veo alguna... O sea, Letra me parece de los perfiles más counter de Chuty de toda la Inter. Va, que igualmente Chuty es favoritísimo. Y Chuty gana a Letra en una batalla ajustada, pero Chuty termina imponiéndose. ¡Cacha contra Gacir! Yo diría 70-30 para Gacir, pero no lo sé, ¿eh? Es que Cacha es mexicano, chicos. Gacir es counter de Cacha. Ya, es que Gacir contra Cacha... No sé cómo lo veis. Yo le doy cierta ventaja a Gacir, la verdad. Y Gacir gana Cacha. Menak contra Nitro. Y esto lo veo muy de Nitro, ¿eh? Es verdad que Menak es un perfil que en México puede funcionar muy bien, ¿eh? Poca broma con eso, ¿eh? 80-20. Sí, tan salvaje, ¿lo veis? Patapam. Nitro. Maritea contra Chang. Uf, uf, no sé qué decirte. Batalla raruna. En México Chang tiene cierto favoritismo, pero a la vez Maritea es muy buena. 60-40, me parece bien. 60-40 es como equilibrado, con algo de ventaja para Mari, pero... 60-40, venga. Patapam y gana Maritea. Mecha contra Clan en Mex. Primera ronda. Mecha 70, Mecha 80. 40-60, 40-60. Vale, 60-60 para Mecha. Me parece bien. Clan, Clan se queda con la afición argentina como único representante argentino en los cuartos de final. Ganando a Mecha en primera ronda. Y cerramos con un acertijo contra Sweet Pain. Sí que igual 50-50, ¿no? ¿O qué? O le veis algo más a acertijo, quizás. Yo es que, yo creo que depende un poco de todo. 50-50 me parece bien. Me parecen dos que pueden tener el mejor día o el peor día, así que... Acertijo gana Sweet Pain en primera ronda. Así que ya tenemos cuartos de final. Lobo, Estepario, Loquillo, Chuti, Gacir, Nitro, Maritea y Clan Acertijo, ¿eh? Lobo, Loquillo. 60 o 70 para Lobo. 80. 80. Pues vamos con un 80, chicos. Vosotros decidís y... Estepario se coloca en semis. Chuti contra Gacir. ¿Quién qué? 50-50. En una Inter a priori, Chuti es favorito, pero... Gacir le tiene cogida la medida. Creo que 50-50... 60 Gacir. Ahorita Agacir contra Chuti, sí. ¿En México? Yo daba 50-50, ¿eh? Pero bueno... Venga, venga. Lo dejamos así. 60-40 para Agacir y... Chuti dice... Me coméis los cojones por debajo del ombligo, ¿eh? Y Chuti dice... Ni de coña, bro. Y le gana la batalla. Ha dicho 60-40, tranquilo. Tranquilo que cojo estos 40 y los convierto en un 100. Nitro contra Maritea. Buah. Para mí muy abierta esta, ¿eh? 60-30 Nitro. 60-40. 50-50. 50-50. 50-50. 70-70. 60. 60. 50. Lo dejaba en 50, la verdad. Me parece... Como mucho 60-40. Pero yo diría 50, ¿eh? Yo lo dejaba igualado, la verdad. No tocaba mucho. Es que me parece que depende mucho de por dónde dirijan los argumentos. Me parece que pueden estar muy igualados Nitro y Maritea, la verdad. Así que... Maritea elimina Nitro y se coloca en semifinales. Ojo ya, aquí ya tenéis que visualizar que Maritea está en semifinales. Es un día en el que Maritea ha ganado a Chank, a Nitro, y se ha colocado en semifinales. Y falta Acertijo contra Clan, que para mí es un 60-40 para Clan, seguramente esto. Os escucho, evidentemente. Acertijo lo padreó en Chile, sí. Correcto. 60-40, venga. Let's go. 3-2-1. Y Clan, que se cobra la venganza de Chile. Y tenemos semifinales. Lobo Estepario contra Chuty y Maritea contra Clan. Semifinales bien rarunas, ¿eh? Una parece la típica final que todo el mundo firmaría a día de hoy. Chuty-Lobo. El otro podría ser unos octavos de final de cualquier porra, ¿eh? Muy raras, ¿eh? Lobo-Chuty en México para mí es un 50-50. Y Maritea-Clan en estas instancias creo que también. Yo creo que todo 50-50 ya, ¿no? ¿Hasta el final o qué? O sea, al menos esta 50-50 seguro. Chuty elimina a Lobo Estepario en una semifinal antológica que se va a la réplica. Vamos a dar 50, ¿no? El Maritea-Clan o qué... Bueno, vamos a repetir esto, va. 60-Lobo. Y sigue saliendo Chuty. O es que no se puede deshacer. Ah, es que no se deshace. Pues mal jugado, chicos, ya está. No se puede deshacer. No sé cómo se deshace. Y Maritea contra Clan, que 60-40 para Mari. ¿Queréis? ¿Qué es lo que decíais? ¿O qué? ¿70 Mari? ¿Tantos semis? Y Maritea se coloca en la final. Maritea-Chuty con la gente en México queriendo asesinar a todo el mundo. ¿Qué porcentaje le ponemos a esto? ¿Qué porcentaje le ponemos a esta final? 60-Chuty, me parece muy bien. Ah, que le he dado sin querer. ¡No! Le he dado sin querer antes de poner estadística. ¿Cómo lo rehago? No se puede, ¿no? No. Vamos a hacerlo con un dado virtual. Del 1 al 6. Del 1 al 6. De 10 caras. Va, pero no te tires tú. Vale. Del 1 al 6. Chuty. 7, 8, 9 o 10 Maritea. Del 1 al 6. Chuty. 7, 8, 9 o 10 Maritea. Es un 60-40 eso. Así mismo votaba, y sois tontos. Venga. Chuty. Pues confirmamos que el evento será exactamente esto. Primera ronda. Va y este lobo, este pario, gana lobo. Loquillo, el menor, gana loquillo. Letra, Chuty, gana Chuty. Gacir, Cacha, gana Gacir. Menak, Nitro, gana Nitro. Maritea, Chan, gana Mari. Clan, Mecha, gana Clan. Acertijo, Sweet, gana Acertijo. En cuartos, un lobo, loquillo, que gana lobo. Un Chuty, Gacir, que gana Chuty. Un Nitro, Maritea, que gana Mari. Y un Clan, Acertijo, que gana Clan. Semifinales. Chuty le gana a lobo. Maritea le gana a Clan. Y la final, Chuty y Maritea la gana Chuty. Y Chuty, una vez más, ganando la Inter de los cojones. Igualmente, creo que jamás sería así. Está un poco desequilibrado los dos brackets. Bueno, no te creas. Es que aquí están Nitro, Mecha. Bueno, están un poco desequilibrados, pero... Sería muy mala Inter esta, ¿eh? Fijaos que es una Inter en la que es muy poco probable que sea mala por el nivel que hay. Pero es verdad que tal como ha salido el sorteo y todo, sería un poco mala para lo que puede ser, ¿eh? No mala. A ver, es una fila que tiene un Chuty Maritea, un Lobo Chuty, un Chuty Gacir, un loquillo Lobo, un loquillo el menor, un Gacir Cacha, un Menac Nitro, ¿sabes? Un Maritea Clan, un Nitro Maritea, o sea, fijaos la de batallones que hay. Pero es verdad que pudiendo ser lo épica que podría ser, ha salido fea, la verdad. Que el menor se vaya en primera es para peinarse con un cuchillo. Si es un poco peinada con escopeta, ¿eh? La verdad. Pero bueno, así ha salido, chicos. Así es el azar. Ahora, ¿acabas de simular la peor Inter que podrías crear? Segunda oportunidad, muy rápida, simular evento. Balleste Chank gana Chank. Mecha Sweet Pain gana Mecha. Acertijo Chuty gana Chuty. Loquillo Nitro gana Nitro. Maritea Gacir gana Gacir. Menaclan gana Clan. Letra Lobo gana Lobo. El menor Cacha gana el menor. Chank contra Mecha gana Mecha. Chuty contra Nitro gana Chuty. Gacir contra Clan gana Gacir. Lobo contra el menor gana Lobo. Mecha contra Chuty gana Chuty. Gacir contra Lobo gana Lobo. Y Chuty contra Lobo gana Lobo. Mira, ya tenéis otra hecha. Nivel velocidad extrema. Sin pensar. La he hecho sin pensar, ¿eh? En absoluto. Hombre, esta estaría guapa, ¿eh? La verdad. Tendremos un eventazo el sábado, chicos. Eso es lo bonito del freestyle. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!